Este tema dedicado para las mamitas de todo el mundo, de parte del mereche de mi tierra en la ciudad de Naranjito, dice así, un, dos, tres, cuatro. A ti te dedico mis besos, mis ser, mis victorias, a ti te espero, señora, 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 señora. Hola, a ti tu barrera invencible, a ti luchador encalzable, es a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es mi nombre común, como las margaritas. Se tradizó la presencia constante en mi mente, y para no ser tanto alarde, esta de pie de nada. Es linda mi amiga, la viola, su nombre es mi madre. A ti que me diste tus besos, mis ser, mis victorias, a ti que me diste tus besos, mis ser, mis victorias. A ti tu barrera invencible, a ti luchador encalzable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es mi mamás. Tu nombre es tu nombre común, como las margaritas. Se tradizó la presencia constante en mi mente, y para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo. Es linda mi amiga, la viola, su nombre es mi madre. Y para no ser tanto alarde, esta mujer de la viola, su nombre es mi madre. Y para no ser tanto alarde, esta mujer de la viola, su nombre es mi madre.